Tengo, tengo el conocimiento, el poder es un siniestro para doblar todo a mi gusto Y sé bien que yo te aterro, es por eso que prometo cosas que no cumplo Pero nunca haces nada por ti, esperas que yo te resuelva el vivir Prefiero ignorar tu sentir, a ver si al final logras sobrevivir Pobre compañero, todos los tuyos son igual, solo se vienen a quejar El ocio es primero, tu mujer, di lo que será, como te vaya me da igual No te quiero alarmar, no me tomes esto a mal, y en lo punto en que lo siento Mi paciencia se acabó, tu pensión ya caducó, se convierte en sufrimiento Hasta ahora no he dudado de mis deseos que tengo para ser muy feliz Y tú nunca te has querido ensuciar, y te lavan las manos cuando hay que batallar Pobre compañero, pobre compañero, todos los tuyos son igual, solo se vienen a quejar El ocio es primero, tu jardín no crecerá, como te vaya me da igual Tu jardín no crecerá Más ojos como te saltamos, solo se vienen a quejar Música Música Música